Muy buenas tardes amigas y amigos de La Voz del Inmigrante, les saluda Giovanni Bautista desde la ciudad de Los Ángeles, California, esperando que su semana laboral esté transcurriendo exitosamente. Y como acostumbramos, en punto de las 5 de la tarde de cada viernes, les presentamos el resumen semanal con las noticias más relevantes para la comunidad guatemalteca que vive en los Estados Unidos, gracias al patrocinio de Marvin's Professional Services. Y ahora damos paso a las noticias desde el estado de Tennessee, donde ayer jueves autoridades policíacas confirmaron la identidad del cuerpo sin vida encontrado días atrás. Indicaron que es María Gaspar Lucas, de 16 años de edad y de nacionalidad guatemalteca, quien se encontraba desaparecida desde el 29 de junio pasado. Departamento de Policía de Shervilleville, Tennessee, confirmó oficialmente la identidad de una persona encontrada sin vida el pasado 8 de julio en Old Nashville, Dirt Road. Se trata de María Lucas Gaspar, de 16 años de edad y originaria de Guatemala. La adolescente fue reportada como desaparecida el 29 de junio de 2024. Familiares indicaron que la última vez que tuvieron contacto con ella fue la noche de la fecha antes indicada cuando se encontraban en su vivienda mientras su mamá estaba en su trabajo. A eso de las 11 de la noche del 29 de junio, la adolescente guatemalteca salió de su casa sin avisarle a nadie, y desde entonces no volvieron a saber de su paradero. Luego de recibir el reporte sobre su desaparición, el Departamento de Policía de Shervilleville inició investigaciones y pidió en sus redes sociales la ayuda de la comunidad para encontrar a la joven. El lunes 8 de julio, las autoridades policíacas informaron que encontraron restos humanos cerca de Old Nashville, Dirt Road, y fue el jueves 18 de julio que confirmaron se trata de María Lucas Gaspar. Al momento no brindaron mayores detalles sobre las circunstancias de la desaparición de la joven guatemalteca como tampoco las causas de su muerte, aunque aseguraron que continúan con las investigaciones. Una cuenta fue abierta en el sitio GoFundMe.com bajo el título Help María's Family in Their Time of Grief, en la que reciben donaciones que ayudarán a cubrir los gastos por servicios funerarios. Y ahora nos trasladamos hasta la costa este, donde un trabajador guatemalteco murió durante un incendio en la tienda en que laboraba, la cual está ubicada en el condado de Hillsborough, Florida. Un incendio que consumió totalmente un negocio en el condado de Hillsborough, Florida, cobró también la vida de un trabajador guatemalteco el 14 de julio de 2024. El siniestro tuvo lugar minutos después de las 5 de la tarde del pasado domingo. Familiares de la víctima lo identificaron como Ramiro Isaá Cao, de 24 años de edad, y quien trabajaba en dicho lugar. Él era originario del municipio de Ixcán, departamento del Quiché, al oeste de Guatemala, y tenía poco tiempo de haber llegado a los Estados Unidos. Felipe Cao, hermano de la víctima, lo recuerda como un joven alegre y bromista. Estaba encendiendo más esa tienda, desplotando ahí con humo, y mi hermano anda adentro, vi todo qué le pasó a mi hermano, por eso me siento bien triste. Me echó la mano para venir para acá, pues, ni modo, casi no disfruté de su cariño aquí, pues, apenas estoy llegando en este país también, pues, lamentablemente lo extraño mucho, pues. Añadió que sus padres se encuentran devastados por la noticia y piden que su cuerpo sea repatriado para así sepultarlo en su tierra natal. Tal como sucede en estas situaciones, las muestras de solidaridad por parte de la comunidad guatemalteca, en este caso en Killsboro, así como también vecinos de Ixcán, se han unido para apoyar económicamente a la familia doliente. Una adolescente de 18 años de edad falleció en un accidente automovilístico el 13 de julio de 2024 en el estado de Missouri. La víctima fue identificada como Edith Pelaez Escobar, originaria de Guatemala y quien vivía en la ciudad de San Luis, Missouri. Agentes de la Patrulla de Carreteras Estatal respondieron al reporte de un accidente a eso de las 2 de la mañana del pasado sábado en la carretera Interestatal 70 y el Boulevard Olive. Los primeros detalles de la investigación indican que la joven guatemalteca manejaba un vehículo Honda Accord modelo 2009. Durante el trayecto perdió el control del automotor, lo que provocó que se saliera del camino, atravesara una baranda hacia un muro para luego volcar. El fuerte impacto provocó que el carro se incendiara. Cuerpos de rescate declararon que Edith Pelaez Escobar falleció en la escena del accidente. La joven era originaria de Salamá, Baja Vera Paz. Una cuenta para recaudar donaciones destinadas a cubrir los gastos de repatriación fue abierta en el sitio GoFundMe.com bajo el título Todos por Edith Elizabeth Pelaez Escobar. Y regresando al sur de California, en Canoga Park, una comunidad ubicada a una hora de Los Ángeles, amigos y activistas se unieron para apoyar a la familia de Victoria Cook, una joven guatemalteca que murió atropellada el 4 de julio de 2024. En Guatemala, sus apesarados padres, lo único que piden es que el cuerpo de su hija sea repatriado a la mayor brevedad posible. La comunidad guatemalteca radicada en Canoga Park, ubicada al noroeste de la ciudad de Los Ángeles, se ha unido para apoyar a la familia de la joven Victoria Cook Cuyuch, quien perdió la vida en un accidente de tránsito el 4 de julio de 2024. En conversación telefónica con la voz del inmigrante, el señor Faustino Cook, hermano de la víctima, indicó que son originarios de Pacanac, perteneciente al municipio de San Cristóbal, Totonicapán, al occidente de Guatemala. Añadió que ese día su hermana estaba de descanso, por lo que fue de compras a un centro comercial ubicado en el área. Sin embargo, de regreso a su casa, fue atropellada por un vehículo en la intersección de las calles Criswell y Farbrook, cerca de una parada de transporte público a donde familiares y amistades han acudido para levantar un pequeño altar en su memoria. Vicky Cook Cuyuch tenía 23 años de edad y trabajaba en un restaurante. Apenas hace seis meses había emigrado de su natal Totonicapán hacia los Estados Unidos para ayudar económicamente a sus padres, quienes ahora piden que su cuerpo sea repatriado a la mayor brevedad posible para rendirle honras fúnebres. Faustino Cook añadió que la persona que manejaba el vehículo que atropelló a su hermana permaneció en la escena, por lo que las autoridades policíacas clasificaron el hecho como un accidente. Una venta de comida para recaudar fondos que serán entregados a la familia de la joven guatemalteca tuvo lugar el domingo en Canoga Park. Además, quienes desean apoyar a la familia de Victoria Cook pueden hacer donativos a través de la aplicación sele al número de teléfono 747-744-7511 a nombre del señor Faustino Cook. La protección de gastos funerarios es planificar bien hoy para aliviar las preocupaciones de mañana. En algún momento de la vida todos tendremos que afrontar la muerte de un familiar cercano. Calcule sus necesidades. Gastos fúnebres, terreno en el cementerio, lápida, el péretro, transporte, repatriación, servicios médicos, deudas y más. Solicitar el seguro para gastos funerarios es sencillo, simple y barato. Soy Marvin Otsoy, su asesor. Llámenos al 775-337-2322. Muchas gracias por continuar en sintonía de su resumen semanal de noticias traído como siempre gracias al patrocinio de Marvin's Professional Services. Y continuando con la información en temas migratorios, esta semana se dio a conocer que será a partir del 19 de agosto próximo que empezarán a recibir las solicitudes para el programa Parole in Place, el cual está dirigido a personas indocumentadas casadas con ciudadanas o ciudadanos estadounidenses. A partir del 19 de agosto de 2024, las personas interesadas en ser beneficiadas con el programa migratorio conocido como Parole in Place podrán empezar a someter sus solicitudes. Esta medida aplica a esposas y esposos de ciudadanos estadounidenses que entraron a este país de manera irregular antes del 17 de junio de 2024. Además, deberán demostrar presencia continua en el país por lo menos durante 10 años y que su matrimonio con la ciudadana o el ciudadano estadounidense es legal. Otro requisito esencial es que carezcan de antecedentes penales por delitos graves. Cuando la o el solicitante reciba la aprobación del Parole in Place, podrá solicitar su ajuste de estatus migratorio y no tendrá que salir del país para realizar la entrevista consular. Para llevar a cabo este otro trámite, tendrán un periodo de tres años. Mientras tanto, se les permitirá permanecer en suelo estadounidense y serán elegibles para un permiso de trabajo válido hasta por tres años. El programa Parole in Place se calcula que beneficiará a medio millón de cónyuges de ciudadanos estadounidenses y a unos 50.000 niños no ciudadanos menores de 21 años cuyas madres o padres están casados con un ciudadano estadounidense. Este beneficio también ayudará de la misma manera a los dreamers o soñadores que por años han permanecido en el limbo migratorio. A bordo de 10 vuelos fueron deportados desde Estados Unidos a Guatemala, un total de 1.100 indocumentados durante la segunda semana del presente mes de julio. Así lo indicaron autoridades del Instituto Guatemalteco de Migración, quienes agregaron que del 8 al 13 de julio, México deportó por su parte a 172 migrantes indocumentados guatemaltecos. Los funcionarios añadieron que dentro del grupo deportado por el gobierno mexicano se incluye a 39 menores de edad acompañados, así como a 49 no acompañados. De acuerdo a sus estadísticas, del 1 de enero al 13 de julio del presente año han sido deportados 48.644 guatemaltecos indocumentados. Un hombre buscado en Guatemala, donde se le acusa de varios delitos, fue deportado desde Denver, Colorado, el 10 de julio de 2024. El señalado fue identificado como Carlos Oliverio Juntipol, de 32 años de edad, quien arribó a la Fuerza Aérea de Guatemala a bordo de un avión que transportó a un grupo de guatemaltecos deportados. Al descender de la aeronave, fue entregado a agentes de la Policía Nacional Civil. En esta nación centroamericana se le acusa de violencia contra la mujer, abuso infantil y desacato a un tribunal. Autoridades migratorias de los Estados Unidos informaron que Juntipol ingresó irregularmente a este país el 22 de septiembre de 2023. Además de quedar detenido, en esa fecha se ordenó su expulsión de territorio estadounidense. Durante su proceso migratorio, los oficiales descubrieron la orden de captura que pesa sobre él en Guatemala. Finalmente, el 25 de abril de 2024, un juez de migración en la ciudad de Denver, Colorado, ordenó su deportación a Guatemala, la cual se ejecutó el 10 de julio pasado. Y bueno, amigas y amigos de La Voz del Inmigrante, esta es toda la información que tenemos para ustedes por el momento. Pero recuerden que pueden recibir actualizaciones informativas a través de nuestras diferentes plataformas en redes sociales. Y aprovecho también esta oportunidad para recordarles que mañana sábado, a partir de las 9 horas, tenemos una cita para que nos acompañen en su programa Mañanitas Chapinas desde Los Ángeles. Agradeciendo su atención, se despide de ustedes desde Los Ángeles, California. Giovanni Bautista, nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde con más información. ¡Gracias! ¡Gracias!